Hemos venido aquí con unas propuestas de valor nuevas, novedosas, respecto a lo que es el servicer habitual. Nosotros somos un servicer, para empezar, que somos propiedad 100% de un banca. Somos el único servicer en el mercado que tiene estas características. También tenemos un servicer muy flexible, que nos adherimos a las necesidades de los clientes. Los servicers grandes al uso, por no dar nombres, pero que hay aquí muchos presentes, son servicers que trabajan carteras grandes, de miles de millones, y muchos fondos que han venido aquí, que tienen carteras más pequeñitas, no encuentran esa herramienta o ese partner con el que poder trabajar, y nosotros les estamos dando ese servicio. Somos capaces de gestionar carteras grandes, pero a la vez somos capaces de gestionar carteras muy pequeñas, de 100 activos, 50 activos, 100 millones de euros, son carteras que los grandes servicers no les dan ese confort, y nosotros sí que les damos el confort, pues hemos ganado ese nicho de mercado, y los fondos lo están recibiendo con las manos abiertas, y muy agradecidos, la verdad. Los retos fundamentalmente a los que estamos enfrentando ahora mismo serían tres. Uno primero es la puesta en circulación de más obra nueva, ahora mismo estamos generando 100.000 unidades, o construyendo 100.000 unidades más o menos al año, a nivel nacional, y harían falta 200.000. ¿Esto qué pasa? Pues que a la vez mucha demanda y poca oferta, los precios no hacen, que es lo que está pasando, que es un poco contradictorio, en el sentido de, oye, se están financiando menos viviendas, pero a la vez en Mood no baja el precio, ¿por qué? Pues por eso, porque mucha demanda de gente buscando obra nueva, y muy pocos activos, entonces el primer punto sería, poner en circulación más obra nueva, segundo sería el tema del alquiler, el alquiler es muy importante, la gente joven, incluso no tan joven, hoy en día para que diera un piso alquiler es muy difícil, son precios disparados, están pidiendo casi 600 euros por una habitación, en pisos compartidos, con lo cual tenemos que hacer vivienda joven en venta, y vivienda barata, perdona, en 20 vivienda barata también en alquiler. Y el tercer punto que tenemos que ver cómo atajar es el tema de los tipos de interés. Están subiendo desde hace un año de manera exponencial, las hipotecas están disparando, eso también hace que la gente no pueda acceder a la financiación de una manera más fácil, y por eso el número de transacciones sigue está bajando este año de una manera rápida. Es un evento muy importante, es un evento diferenciador respecto a los que se suelen montar o se han montado años atrás, que eran los salones inmobiliarios. Esto es un salón en el que puede haber mucho networking, viene gente de diferentes sectores, inversores, promotores, constructores, gente de estar en el entorno del mundo del real estate, pero que no es solamente construcción, y esto nos está permitiendo hacer muchas sinergias, mucho networking, y gente con la que habitualmente no trabajas y no hablas, pues aquí es un espacio de colaboración muy agradable, en el que puedes hacer acuerdos, puedes hacer one-to-one para las reuniones, y bueno, al final escuchas cosas que habitualmente no estás en el día a día en sintonía con ellas.